Bienvenidos a Animales Sueltos, es uno de los hombres del día, una de las notas más buscadas en este mano a mano, Luis Barrio Nuevo. ¿Cómo andas Luis? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo tuvo el paro? A ver si se puede ponerle una calificación a un paro. Pero salgamos del total, casi total, se puede hablar de un paro que es muy exitoso, exitoso, tremendamente exitoso, se puede poner un número... Mirá, es un paro, es un parazo, te digo, pero exitoso yo creo que no cabe, porque ninguno de los que estuvimos en este paro, en lo que vinimos haciendo de la agenda del CGT, planteándonos medidas de fuerza, en tanto y en cuanto el gobierno no escuche. Entonces, éxito sería si la Presidenta concediera una audiencia, no a nosotros, sino a los que están al lado de ellos... Nunca hablaron, perdóname, vamos por partes porque tengo un buen tiempo para charlar con vos. Primero empezamos por el paro, el paro para vos fue un parazo, lo determinás... El mejor paro, el mejor paro de los que ya hicimos, creo que este es el cuarto, y con las marchas, este es el mejor paro. ¿Por qué? ¿En qué se puede determinar que un paro mejor que otro? Porque hay algo fundamental, la gente decidió no ir a trabajar, o sea, más allá de los argumentos de la izquierda que ha cortado, la ruta que ha cortado, o los puentes, no lo cortó a los trabajadores, cortó, si querés, a las clases medias para arriba, que son los que pueden venir a su oficina. Bueno, ahí... Pero cuando uno siente esto, yo te digo que tengo muchos años en esto, la gente decidió parar. Pero vos lo sentís... Y te digo más, que estuvo mal encarado. Pará, vos olfateás que fue un parazo... Porque yo te podría tirar, para que la nota tenga sabor y sea picante, paró la UTA, al no haber transporte, nadie podía venir a laburar. No quiero parafrasear ni citarte a Cristina, porque si te van a poner los pelos en punto te vas a volver loco. Pero dice, así es un paro, entre comillas, tramposo. Porque si no tienen en qué venir a laburar, es, este, claro, va a haber un alto acatamiento. Está dentro de la regla del juego que pare UTA. Pero sería estúpido, ¿no es cierto?, de cualquiera del gobierno, menos del jefe de gabinete inclusive, que conoce esto, conoce Temetier. Él conoce la historia nuestra. Así que, por tanto, cuando es paro, van todos los componentes. ¿Y cuáles son los componentes? El transporte, puerto, aeropuertos, estaciones de servicio. Hay todo un componente que tiene que ver para que sea el paro un éxito. A eso agregarle los otros, los gremios de servicios, las fábricas. Fíjate que caló, caló, yo nunca vi. Vos podés dejar en libertad de acción a tus trabajadores para que voten al candidato que quieran. Le das la libertad, políticamente, te digo. Pero no en un plan de lucha. Eso. El AUOM tiene que afrontar. ¿Me permite una cosa? Eso. Y me extrañó que ustedes no lo tiren sobre, no lo pongan, no chapeen con eso. Si hay algo en donde ustedes cuando van a discutir tienen que chapear es justamente, EPA, algunos gremios, algunos sindicatos que eran oficialistas, en este caso, fueron al paro o adhirieron. O sea, la libertad de caló de la AUOM, es decir, vayan a trabajar si quieren, es un mensaje bastante importante. Martínez, que es el que más cerca puede estar, el que más dialoga con la AUOM. ¿Y por qué crees que hizo eso, caló? ¿Por qué ahora se...? Te explico por qué. Primero, porque no tiene respuesta. Lo recibió Aníbal Fernández y no les dio respuesta a los gremios del transporte. Segundo, ellos que están al lado, que aplauden cada vez que la Presidenta está en cadena nacional, tampoco han recibido jamás un trato preferencial para darle soluciones. Esto ocurrió toda la vida, en la peor época nuestra de los militares, porque los que peleábamos contra los militares fuimos nosotros, en la calle, los peleábamos en todo lado, ¿para qué? Para que existiera la democracia. Para, cuando decís que los que peleábamos contra los militares fuimos nosotros, ¿también podrías decirte aquellos componentes, con cierto pasado montonero o algunas agrupaciones de izquierda, que ellos también pelearon para expulsar a los militares de Argentina? ¿Los Montos? ¿Qué van a pelear los Montos? ¿Los Montos qué? Los Montos ponían bombas, que mataban inocentes, o ellos pensarían que esas muertes estaban bien ajusticiadas. O sea, los Montos son como la barra brava, ¿viste? Que te pegan 20 a 1, así son los Montos. Los Montos los echó Perón de la Plaza de Mayo, a los Montos. Pero estos que están en el gobierno no son ni Montos. Los Montos ya no están, están viejos, los que desaparecieron, los murieron, punto. O sea, acá los que nos quedamos toda la vida en la Argentina, en el país peleándola fuimos nosotros, el movimiento obrero. Por eso digo, esto, vos viste que cuando convoca la Cámpora son todos chicos asalariados que ganan fortunas. El componente de la Cámpora... Nosotros hicimos toda la pelea a tiza y carbón, ¿me entendés? La hicimos nosotros, cuerpo a cuerpo, en la fábrica, en los establecimientos, con los volantes... Perdóname, o sea, ¿qué edad tenés vos? 7'3", algo conozco. Pero vos podrías decirle a muchísimos que están viendo la nota ahora que vos te sentís responsable como gran parte de tu camada de haber sido quienes pelearon palmo a palmo contra los milicos en Argentina. No tengas ninguna duda. Nosotros peleamos desde Rucci, Lorenzo Miguel, Saúl Ubaldini, o sea, y otros tantos dirigentes, te nombro los que eran cabeza nuestra, los que estaban en esos momentos de él, fuimos los que peleamos en las calles. Y yo te digo, nosotros, yo pertenecía a la juventud sindical peronista de los gremios. Y en la calle nosotros nos encontrábamos con Franja Morada, que era la juventud radical, peleando por el avenimiento de la democracia y buscando la alternancia de la democracia. O sea, gana el radicalismo, gana el peronismo, pero conservando esta democracia que hoy está. Estos que están acá, ninguno de estos peleó para nada. ¿Para sacar a los militares? Yo la sensación, bueno, por ahí me equivoco. Ninguno de estos estaban escondidos. Estaban, los Kirchner, ¿sabes qué hacían? En la usura, con la 1050. Está bien, pero no podemos discutir que algunos de que Garré... ¿Sabes cómo llega Kirchner? ...que no estaban luchando también a palmo y palmo contra los militares en Argentina. Y bueno, pero fíjate vos, que estos que hoy son funcionarios, fíjate las cuentas que tienen en el exterior, eran de izquierda para qué? Para chorear, para robar. Estos eran de izquierda. Cuando, te vuelvo a repetir, Ale, los sindicatos fueron la base sustentable del avenimiento de la democracia en la Argentina. Fuimos nosotros. Nosotros fuimos los que dimos la cara, los que estuvimos en la calle, los presos, desaparecidos, la intervención de los sindicatos. ¿Sabes lo que decían mis hijos? Cuando no teníamos para comer, porque estábamos intervenidos todos. Papá, ¿cuándo se van estos malos? Eran los malos. Eran los militares, los malos. Esto no tenía nada que ver. Contame por qué no liberan... Ahora, pará, ahora voy a ganancias. Me quedo con el paro en frases. Una de las frases que me sonó y me retumó, y me la guardé aquí es, se olvidan de los que menos ganan. Y hubo una frase también que me pareció impactante, que la tengo acá. Dijo hoy la Presidenta, le tengo más miedo al frío de los corazones de los compañeros que a los oligarcas. Le tengo más miedo al frío de los corazones de los compañeros que a los oligarcas, y se olvidan de los que menos ganan. La sensación, ¿no? Viste que todo se juega en los medios. La idea para la gente es que fue un paro de pocos a muchos. A ver, ¿qué contestás a eso? ¿Qué le decís a toda la sociedad que te está viendo en este momento en Argentina? Escúchame, el paro anterior era político. Como ahora no pudieron hablar, porque los políticos están lejos de los paros porque no quieren quedar mal con aquellos que no están de acuerdo con el paro. Entonces toman distancia. Estamos a meses de lesiones. Entonces, ¿ahora qué es lo que han planteado? Que los que pararon era el 10% peleando ganancia. No. Hay una agenda. Hay una agenda a la cual hace dos años que la firmamos con Micheli, que la firmamos con UTA, que la firmamos con la fraternidad. ¿Una agenda de qué? Que la firmamos yo. De reclamos. O sea, son... El impuesto que creo que estuvo mal enfocado por los muchachos del transporte esto, porque aparecía que era lo único que pretendíamos nosotros. Le dijimos, no. Hoy lo planteamos en CGT. O sea, no solamente fue impuesto a ganancias. Acá hay un problema de los jubilados. Pará. Usted está... A ver, pará. Déjamelo en claro. Por ahí uno solamente creyó hoy... Estuvo mal enfocado hoy. Yo creí que el paro básicamente era por ganancias. No. Dame tres opciones. Es por el 100% de todos los 8 millones de trabajadores y 4 millones de jubilados que ganan menos del mínimo vital y móvil que es lo que estamos planteando nosotros, que es lo jubilado, por lo menos le paguen el salario vital mínimo y móvil. Entonces, acá el planteo que hay es... Fíjate que Aníbal Fernández hoy se cruza con Piumato. Y tenía todo preparado en lo de Dorman. Todo preparado en los países del mundo que cobran ganancias. Pero esos países del mundo ganan en dólares, ganan en euros, primero. Y la inflación es del 1,5%, del 3%, del 1%. Acá es del 40%. ¿El 40%? No podés hacer comparaciones. ¿Vos te acordás cuando yo en tu programa dije quiero el 52%? Te aumento, sí. Vos dijiste que en paritaria se iba a pedir el 52% y yo te me reía en la cara. Logramos el 35%. Y ahora estoy pidiendo, a tres meses de paritaria estoy pidiendo que me den un 20% de aumento de cuentas paritaria. ¿Sabés por qué? Porque el poder adquisito ya lo perdimos. Entonces estás en el 52% que querías. No, no. Este es a cuenta de la paritaria a discutir. ¿Vale? Pero cuando es un país inflacionario, el que pierde es el que menos tiene. Los planes sociales, que hay más de 50%, esos planes sociales, ya está. Esos planes sociales, lo que gana esa gente ya no le alcanza. ¿Por qué? Porque se los comió la inflación. Pues yo te digo, peleamos por el 90% ese que tampoco está dentro de esa franja que estarían afectados por el impuesto a la ganancia. Hay un 90% que gana 5. Yo te digo un gastronómico. Un peón gastronómico gana 8.000 pesos. Un peón. ¿Me entiendes? O sea, nos llega al 15. ¿Me permitís preguntarte algo? Pero vos tenés que paramos. ¿Por qué? Paramos por todo esto. No paramos solamente por aquellos que tienen el problema del impuesto a la ganancia. La ganancia como lo tenemos nosotros. Ahora vuelvo otra vez al día, al día de hoy, ¿no? Pero me interesa plantearte una cosa que por ahí es una absoluta estupidez de mi parte, pero escuchándote a un tipo como vos de 73 años, tenés la edad de mi papá, mi papá tiene 73 años, viví en un montón de cosas que, por ejemplo, yo con 43 no viví, y yo te escucho hablar a vos diciendo, nosotros somos los que peleamos palmo a palmo en la calle y en las fábricas contra los milicos para echarlos de Argentina y que vuelva a la democracia. Y un componente que está en este gobierno es de los que gritaban, montoneros, la gente te lo pide, queremos la cabeza de Villar y Margaride, y podría decirse que hay un componente de izquierda, de la tendencia de la izquierda, de los 70, en este gobierno. No hay algo más, Luis, perdóname te lo pregunté, no hay algo que subyace ideológico, o sea, no hay una cuestión de piel de ustedes, de este sindicalismo que estaban al lado de Rucci, con este gobierno que no estaba al lado de Rucci, al contrario, estaba en contra de Rucci. No hay algo que subyace más abajo de todo esto, van a pelear por ganancia, van a pelear por el mínimo no imponible, por el mínimo vital y móvil, pero en el fondo, ustedes no se pueden ni ver con gente que piensa como los que están en el gobierno. Es una lucubración mía. ¿Hay algo de esto también? No, mirá, yo creo que este gobierno, te digo que tomó algo fundamental y doloroso, que fueron los derechos humanos. ¿Y sabe para qué los tomó? Para corrompirlos. Utilizó los derechos humanos. Qué guapo, ¿no? Kirchner, el que murió, el papá de Massimo, que fue a un cuartel y hizo a uno de los pares de los militares que bajen un cuadro. El cuadro Videla. ¿Lo escuchás? Todo un circo, toda una parodia. No, pero pará, Luis, perdóname. Ellos no estuvieron, estaban abajo de la cama. Pero Luis, pará. No sabía que lo tenían, sabía dónde lo tenían en la espalda de estar escondidos. Luis, Luis. Cuando nosotros estábamos peleando con los militares. Luis, eso es un tipo inteligente. A esto lo echó Perón de la plaza. Bueno, ¿te das cuenta que acá subsidias el ideológico? No solamente eso fue la forma, pero el fondo también es que hay un montón de tipos que los torturaron a ustedes, que te mataron compañeros, que están en cana por los Kirchner. No es que estos son hipócritas. Este gobierno es de hipocresía y de mentira. Ahora, decime una cosa. Milani, ¿qué hace en este gobierno? Si está acusado por lesa humanidad. Está acusado por haber matado. Entonces, si ellos hablan de derecho humano, no puede tener un comandante en jefe que está denunciado por corrupción y por lesa humanidad. Entonces, te digo, es toda una mentira. Esta gente es una mentira. Por eso yo, no me perdonan que jamás tomé un café. Y te voy a decir más. El día que Dualde me llamó a Olivo, porque elegí a Kirchner, estaba sentado ahí, Kirchner esperando para hablar conmigo. Le dije, Dualde, me voy con Menem. ¿Sabes por qué? Porque este a vos, así, te digo, textuales, te va a cagar y después te va a meter en cana. Y esos son los Kirchner como le pagaron a Dualde. Al otro día fueron por la provincia de Buenos Aires. ¿Me entendiste? Esto no quiere a nadie. ¿Sabés a quién defiende? Ellos. A ellos defienden a la piba y a Máximo. Pero han generado... No defienden más a nadie. Amigos de ellos que han sido socios de la corrupción, Ale, ¿sabés qué? No le atendieron más los teléfonos. Los dejaron en el otracismo. Este es un gobierno que, mirá lo que te digo, ni los milicos robaron tanto como robaron a este gobierno. Decíle a Cristina, que hoy lo que dijo, porque es una vergüenza cuando habla de los pobres, que venda las joyas que tiene. A Evita las joyas que tenía, se las regalaron. En el mundo le regalaban. Pero eso es una chicana. ¿Qué chicana? Ocaña estuvo acá y te dijo a vos las joyas. Sí, sacó una investigación. ¿Es chicana? No es chicana. Porque se tomó el tiempo, el procesamiento, de ver las joyas que han empleado. Si ellos traen la plata que se han robado, los Dazorbae, los Jaime, la herencia de quienes que tienen, yo te digo, te puedo garantizar que pagan la deuda del Club de París, que son alrededor, eran de 6.800, y fue el chiquitito, el ministro de Economía, fue a negociarle y terminó en 10.000 millones. Y paso por otras cosas que son varias, ¿no? Porque siempre la velocidad de las notas con vos toma una tensión, que es hasta muy difícil para quien te entrevista, porque yo no quiero pelearme con vos, o sea, te agradezco que vengas acá, tengo que cruzar o que frenarte en algunas cosas que podría decirte, yo en esto no estoy de acuerdo. Por ejemplo... ¿Por qué te van a echar el canal? No, no, cero, olvídate, no por eso, al contrario, no. Porque hay algunos que yo tuve algunas entrevistas y le hacían señas o llamaban del gobierno que corten porque lo sacaban del aire. No, yo acá tengo el teléfono de vuelta. Y lo terminaron echando. Por las dudas. Terminaron echando de un canal porque te preguntaron fuerte. A Marcelo Longoardi. ¿Me entendiste? Echaron del gobierno. Llamaron y lo terminaron sacando de C5N. Contame de... Es una forma... No, te están apretando. No, cero, no, olvídate, Rafa. No, porque yo vi tres programas tuyos y te felicito. Cero. Brillante. Cero, cero, cero. Si hay algo que tenemos, te juro, porque eso es una fantasía que por ahí tiene la gente, no vos, vos sabés cómo se labura acá, estás sentado acá charlando conmigo, cero, no hay ningún tipo de bajada. Te voy a preguntar por todos y por todas. Ahora te voy a preguntar por Macri, por Massa, por Scioli, te voy a pasar por todos los nombres y tienes la libertad de decir lo que quieras, Luis. Por eso te invité. Te pregunto esto. No crees, es una cuestión mía, una valoración mía de Alejandro Fantino. Cuando le dijiste Rusito a Kicillof, ahí me parece... Mi sensación es que te fuiste un poquito al carajo. Sensación de como si estuviésemos jugando al gole. No le puedo decir Rusito. Hoy da para que el tipo te conteste, para que el tipo se te encule. No, peor, se enculó la Presidenta, porque no es la primera vez que me nombra. La Presidenta en cuatro cadenas nacionales me nombró, por distintos motivos. Toma, y ahora tomó este ejemplo. ¿Sabe cómo le dicen los propios integrantes de gabinete de gobierno? Bueno, el ruso, el rusito. Porque es ruso. No es judío, es ruso. Y el 90% de los rusos no son judíos. Está bien, Luis. A mí me sonó feo, Luis. A mí, perdón. Permíteme que lo diga. El pequeño, el pequeño... Listo. Se ha incluido... Le inauguró para pegarle a Barrio Nuevo, para pegarle a los intendentes, porque los intendentes tenían cloacas, tenían esto. Ahora, yo te pregunto, si vos manejás el presupuesto de la Nación, tenés que hacer obras. En mi gremio, uno de los mejores gremios de la Argentina, ahora estoy haciendo el libro, un libro de oro, hicimos 105 obras gastronómicas. Es uno de los mejores gremios que llega a la gente, en administración y en gestión. ¿Me entiendes? Esto es lo que tiene que hacer el gobierno. Y yo no tengo por qué, viste, ponerme los oropele, o rágame la vestidura, de que lo que hice, me eligen para que haga. Y este gobierno fue elegido, ¿para qué? Para que haga. Y fundamentalmente, infraestructura. Decime, carreteras. Desastre. El tema eléctrico de Argentina, el sistema eléctrico, deficitario al mango. Tened cuidado que no haga frío ni que haga calor, porque, chao, se cortan todo. Por eso los barrios, que cortan las calles, todo ese problema. El problema de las cloacas que hoy inauguró una más de las cloacas. La plata que han hecho con las obras públicas. Este gobierno es el más hipócrita de la historia de la Argentina. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque en nombre de la democracia, ellos primero privatizaron aerolíneas, YPF, ferrocarriles, los UTE. Después que Jaime le cortó la cabeza a todos, bolsones y bolsones y miles de millones de pesos, convirtiéndolo en dólares, si no preguntarle a Farinha de dónde estaba la plata, el Ascar, que blanqueaban la plata de estos. Por eso yo te digo, las cuentas que aparecen de Máximo. Pero escuchame, no, pero acaba de denunciarse que era pescado podrido lo de Máximo, Luis. Luis, lo de Máximo le van a hacer una denuncia a mí de que era pescado podrido. Ale, ahora con la épica de la estatización, estatizamos los ferrocarriles, compraron cuatro o cinco líneas de tren. Pero no estás de acuerdo con estatizarlo. Vos sos un peronista, vos tendrías que estar Perón estatizó, vos tenés que estar a favor de eso. Hay que estatizarlo. Vos sos peronista. Pero pará, pará. Después que robaste siete, ocho años, diez años, te acordás de estatizar, ¿no es cierto? Te acordás de estatizar. Después que buscaste los intermediarios que se llevaron la plata con ellos, ahora, aerolínea, estatizamos, estatizamos los ferrocarriles, estatizamos YPF. Ahora, ¿por qué no lo hiciste estos últimos, estos diez años, nueve años de gobierno? Lo haces ahora cuando te vas, con esta épica, estatizamos, para que la gilada diga que es bien. ¿Sabes lo que tienen que hacer? Estatizar todo, pero poner gente eficiente y honesta. Estas son las cosas que tiene que hacer el próximo gobierno que venga. Estatizarla, pero hacer eficiente todo. ¿Me entendés? Con gente honesta. Esto, lo único que han tenido fue corrupción por donde la busque. Decime una cosa, cuando hablás de Jaime y estos nombres que están dando vueltas asociados a la... Mirá, dije, están dando vueltos. Mirá que fallido tuve, ¿no? Están dando vueltas. ¿Sabes un hotel que compró Máximo en Bariloche, ¿cómo se llama? No. El Retorno. Pero vos tirás eso y mañana te llama alguien para que lo justifique y te... Es el retorno, te lo digo como gastronómico. O soy... No soy el jefe de los gastronómicos. O vos tenés que, no sé, el yaullao que decían que lo habían comprado. No lo compré en Bariloche. Pero perdóname, pero no puede comprar... Yo acá tengo que ser abogado en Máximo Tierra. Cambiále el nombre, loco. Cambiále el nombre. No es mí, yo no soy el abogado en Máximo Tierra. Pero si él tiene ita como para comprar un hotel de familia, porque él... ¿Cuánto va a un hotel? Hace años que yo no voy al exterior. ¿Hace falta que te vayas al exterior para mandar la plata? No hace. Yo no creo que Lázaro Báez haya recorrido el mundo de turista para llevarse la plata que se ha llevado afuera. Ahora te has... Escuchame esto, ¿no? Decime una cosa, Ale. Sí. ¿Soy gastronómico? Sí. ¿Soy el jefe de los gastronómicos? Sí. Pará, dejame decirte una cosa. Ustedes los gastronómicos tienen algo que es peligroso para los que no son gastronómicos. Información. Claro. Vos tenés mozos gastronómicos en todos lados. Yo te voy a contar una cosa. Yo cada vez que voy y estoy hablando algo personal, algo con mi mujer, o algo... Pero no lo hago porque no confío en la persona que viene. Son gente amiga mía. Voy siempre a los mismos restaurantes. ¿A vos te llegan informaciones de tus afiliados? ¿De que escuchan conversaciones? No, porque yo no les pago para que sean servicios. No les pago para que sean servicios. Pero sí te digo calafate. Cuatro meses sin aviones. Los hoteles de Cristina, de Máximo, de Lázaro, Lázaro le compró 30.000 camas. Los hoteles estaban llenos. Estaban vacíos. Porque si no había vuelo. ¿Te das cuenta? Y ganaban 2 millones por mes. El resto de los hoteleros entraron a preguntarme, ¿cómo haces? Si no tiene pasajeros para ganar esto. Y vos estás pidiendo aumento. Andá a pedirle a la presidenta. ¿Te das una idea? No, no, sí. Bueno, entonces nos puede ya ahora... Bueno, pero la estatización te parece bien. Estatizar los trenes... Olvidate. Estás de acuerdo. Con la idea en sí de estatizar, estás de acuerdo. Todo. Estás de acuerdo. Estatizar todo. Todo. Edenor, Edesur, todo. Yo no privatice nada en mi organización. Los hoteles para los trabajadores son nuestros con el servicio nuestro. Bien. Excelencia. Y lo mismo en salud. Echame una cosa, contame de algo... Empiezo a preguntarte por... Porque yo también creo que el paro de hoy, si yo fuese Macri, Massa o Scioli, o algún candidato, Rivar, el candidato de este año de vuelo, yo miro y digo, uy, pucha, llego y tengo que negociar con esta gente que me pararon el país. Empiezo por cada uno. ¿Qué país viene si llega Macri? Desde la mirada de un tipo como vos, Luis Bernardo, sindicalista, hoy al frente de un paro exitoso, un parazo como lo determinaste, se frenó Argentina. ¿Qué crees vos, qué país viene, Luis, si gana Macri y en enero es presidente? Dame algunas características. Mirá, yo la verdad que no hago futurología, ¿no? Pero no pienso, porque no lo veo a Macri presidente. no lo veas a Macri presidente, están todas las encuestas dándolo arriba. Yo te doy una encuesta que me hicieron a mí en Catamarca, estoy primero yo. ¿sabes cuando las encuestas son verídicas? Cuando faltan diez días. Ahí empiezan los encuestadores, empiezan a partir de ese momento, este, para no quemarse, algunos se queman igual, pero para no quemarse te empiezan a dar los resultados exactos. ¿entendés? Y esto lo hemos vivido desde que nacieron las encuestas, cómo trabajan. Por eso te digo, diez días antes de las elecciones más o menos. Massa, después que gana la provincia de Buenos Aires, Dan Bernouin, Massa estaba primero. Sí. ¿No es cierto? Scioli segundo, tercero Macri. Sí. De pronto aparece Daniel Scioli como primero. Se cae Daniel Scioli y aparece el boom de Macri. Mauricio es el del establishment. Mauricio es el el que banca el empresariado argentino. Entonces, con Mauricio no esperes que que esté estatizado nada. Va a privatizar todo. ¿Me entendés? Por eso digo, pero igualmente no lo veo. Acá gana el peronismo. No tenga dudas. ¿Y quién es el peronismo? Massa o Scioli? No, yo creo que Scioli muere con muere. ¿Viste? Vos hablabas hoy de los de este gobierno de por qué lo acompañan algunos todavía sindicalistas. ¿Sabés? Ya están a 100 metros de la puerta del cementerio. Porque estos tienen el boleto picado. Entonces, ¿qué hacen? A 100 metros ya empiezan Caló a dar libertad de acción. Gerardo a decir que tienen razón. ¿Me entendés? Ya empieza un vuelco porque no van a entrar al cementerio con vos. A mí me enseñaron de chiquito que hay que hablar con los que vienen y no con los que se van. Y estos se van. Entonces, Hay que hablar con los que vienen y no con los que se van. Es lógico. Si vos querés me hablar del futuro tenés que hablar con los que vos estás viendo que vienen no con los que que ya se van. Estos ya se van. Así que por eso digo este hasta la puerta del cementerio te acompañan. De ahí vuelven para atrás. Intendentes, gobernadores. ¿A dónde está el tema? Scioli lo están llevando y no tiene herramienta. ¿Qué es la herramienta? El partido. No tiene partido. ¿Cómo que no tiene partido? ¿La apoya todo el peronismo de la provincia de Buenos Aires? El PJ es de Cristina. El Frente para la Victoria lo tiene Cristina. Daniel no tiene partido. Pará, Luis. Macri tiene el PRO. Pará, pará, pará. Pogás muy rápido y me pierdo. Pará, porque estamos hablando de política. Me encanta esto. Pará, pará. Pará que necesito anotar. Scioli no tiene partido. No tiene todo el peronismo atrás, Scioli. ¿De qué? ¿Qué peronismo? No está visto como un peronista de razas. Le cortá la vena y sale sangre peronista. A Carina, la tiene que los otros días la mandó a Intratable que baila un tango. ¿Qué peronismo tiene? El apoyo, Espinoza es un peronista que hoy estaba con Cristina, está con Scioli. Los caciques peronistas de la provincia están con Scioli. Se supone, por lo menos lo que se dice es lo que se olfatea. Y sí, Randazzo también es candidato. También está el peronismo. Yo te digo, Randazzo está más del... porque está en la Casa de Gobierno. ¿Pero con quién está el peronismo hoy? A ver, explícamelo. El peronismo. Primero definime qué es el peronismo hoy. Para mí el peronismo lo representa Masa, de la Sota, Rodríguez Sá, Romero, este... Masa de la Sota, los gobernadores... Masa de la Sota representa el peronismo. Hay un entrerriano que es, este... que ese es ultra kinderista, que también es candidato a presidente. Pato Rubarri, Paco. Sí, Pato. ¿Me entiendes? El Pato, Pato Rubarri, sí. Bueno, el Pato que está con Randazzo, con Rossi, Aníbal Fernández y Randazzo son los que estarían peleando esa interna con Scioli. Pero el que mejor posesionado está Scioli. Pero a Scioli lo van a ir llevando hasta la puerta del cementerio. En la puerta del cementerio le van a decir el vicepresidente Fulano, el gobernador y el vicegobernador de Futano, la lista de diputados sexto. No acepto, va a decir. ¿Quién? No acepto. Bueno, que se vaya a la ñata. ¿Y qué me dice? Si no acepta. Haceme la... Te hago el... Va a la ñata. Se va a la ñata. Se va a la ñata. Te hago el teago de Scioli. Me decís esto, me decís, esta es la lista de diputados que queremos. Señores, tengo treinta y pico puntos de medición, ¿eh? No están para imponerme cosas. le dieron dos bife. Dos bife le dieron. ¿Me entiendes? Y ahí tendría que haber reaccionado. Se lo sacaron a Mar Angoni, presidente del Banco Provincia, que era el que mejor medía en la capital. Mejor que Recalde, mejor que... No sé, dos o tres candidatos más que pueden tener por ahí bollando. Medía este. Le dieron un bife y dijo, vos no corré. Pum, afuera. Y le sacaron, lo echaron al Choco Mazón que era el operador que él tenía en la Casa de Gobierno. Eso no lo entendí. Lo del Choco Mazón no lo entendí. Pero ¿por qué era el operador de Daniel Soria en la Casa de Gobierno? Lo echaron. Le pusieron uno de la Cámpora. Lo echaron. Le dieron dos bife y no reaccionó. Daniel... Pero es un maestro de la no reacción, ¿eh? ¿Quién? Scioli. Sí, pero tiene un techo. Es un maestro de Aikido. Bueno, pero vos tenés un techo. Después, chau, no lo perforás, te caés. olvidate. Si Scioli, hipotéticamente, fuese el candidato a este gobierno, yo te digo, no tiene más. Entre 25 y 30 puntos es lo máximo que puede juntar. El 70, o más del 70, está en contra de lo que es el olor a kinerismo. Vos decís que el 70% era electorado. Olvidá. Yo te voy a contar lo que me dicen a mí, pero bueno, ahora lo que me dijiste al principio, que los encuestadores miden en serio faltando 10 días, ya... El otro día me tomó un café con un analista político y me decía que hay mucho que le da vergüenza decir que va a votar la continuidad, pero que los van a votar en el cuarto oscuro y que nadie los tiene en cuenta y que podría haber un batacazo en segunda vuelta. ¿Vos creés que no? Que no tiene proteína. ¿Qué hace la psicológica para cobrarte? ¿Qué hace la psicológica? ¿A los encuestadores? Yo te pregunto una cosa. ¿Vas a traer sociólogo del exterior para que analicen Argentina al electorado argentino? Con Menem, con un camión de basura, que era un camión de basura, arrancamos con las caravanas. Cuando vos tenés el candidato que enamora, ¡listo! ¿Me entendiste? ¿Y sabés con qué andamos? No entiendo cómo cuando tenés un candidato que enamora, no entiendo. Cuando tenés un tipo que le llega a la gente... Tenés tres candidatos. Cuando cualquiera de esos tres candidatos, porque ya UNEM desapareció, lo dinamitó la Carrió y desapareció. Ahora tenés tres, tres candidatos. Scioli, Macri, esté Massa. Muy bien. Esos tres candidatos, el que enamore a la gente, el que enamore a la gente, yo te digo que es el futuro presidente. El que enamore a la gente. Sí. Daniel, ni una sonrisa le saca a la gente. Scioli. Scioli te dice, ayúdame, estamos trabajando con esperanza, con fe. Cada día matan seis, siete, ocho, secuestro, todo por día en la provincia de Buenos Aires. Las rutas son un desastre. Cuando, que te muestren los... Macri, Massa. Bueno, yo creo que Macri cometió dos errores políticos por no ser de la política tremendo. A ver. Primero, se alió con la convención radical. Me sacaste la pregunta. Con la convención radical y fue al juego de Cobo. Cobo medía once puntos y Sáenz un punto. Pero Sáenz era el candidato de Techín. ¿Me entiendes? ¿Qué tiene que ver Techín acá? Perdóname. Está poniendo la plata. ¿El grupo Techín? Sí, Techín. ¿Poniendo la plata para quién? Para Macri, para Sáenz estaba poniendo. ¿Un grupo económico? ¿Para, para, para, ¿un grupo económico te pone un candidato? Pero, escuchame, qué novedad. En Brasil, los globos no ponía este color de melo, ¿te acordás? O sea, claro que te ponen. El único tipo que llegó acá sin condicionamiento se llamó Carlos Meden. ¿Me entendiste? Te van a titlar, te van a empezar a decir menemista, menemista, viste que lo usan como un... Al año y medio fui del gobierno de Menem porque no compartía ninguna política con Cavallo. Al año y medio. ¿Me entiendes? Entonces, lo que yo te digo... El primer error de Macri salió con... Sí. Y después Barba Durán cuando miden dice no, pará, este, esto no suma nada. Sale Macri a decir el que gana conduce, el lógan del peronismo, el que pierde acompaña, con lo cual ya no lo tienen en cuenta. A partir del momento que vos en la convención elegiste el candidato a presidente del radicalismo, era Cobo o era Saen. Como ganó Saen, es Saen. Con lo cual no puede ser vice en las PASO ya. No, no puede ser vice. No puede ser vice. Entonces, ¿qué va a ir? ¿De jefe de gabinete? ¿O de un ministro? Está a tiro de decreto. Flaco, al mes te digo andate porque no funcionás. Entonces, pará, pará. Bueno, este es el pésimo arreglo que hace Macri. Pero comparé... El otro pésimo... Error. Error. Horror. No error. Horror. De haberse metido en linterna. Si diste las PASO a Gabriela y a Rodríguez Larreta, si diste las PASO... Dejá lo que vayan a... No te hubieras metido en linterna. Pero, ¿cómo te vas a meter? Yo la escuché, este... a ella los otros días decir que que no es democrático lo que ha hecho Mauricio con ella. Porque le creó las PASO para que ella lo haga. ¿Es una interna para jefe de gobierno? ¿Por qué es un error, Luis? Pero porque estás hablando de una persona que está midiendo igual que que están ahí cabeza a cabeza. ¿Y si gana Michetti qué pasa? No. Ahora tiene tres problemas. No uno. Tres. Si gana Michetti perdió Macri. Por más que lo diga Gabriela que no. Perdió Macri. Porque eligió un candidato que perdió. O sea que quiere decir que él ya no es el que mide o el que maneja este... en el otro lado. El primer problema. El segundo. El segundo. Si Gabriela se baja tremendo para Mauricio. No, no se va a bajar. No creo que se baje. Tremendo para... Si te va... Tenés que poner una hipótesis. Sí. Está muy dolida. Está muy mal. Y el otro ¿me entiendes? Es que ella pierda y diga que perdió porque el aparato se la comió la pasó por arriba. ¿Me entiendes? O sea que creo que cometió un gravísimo error. ¿Por qué Massa? Entonces vos crees que Massa no es lo que se dice que se cayó. Massa tiene que unir el peronismo. Massa tiene que estar con el gobernador de Córdoba que mide muy bien Córdoba y todo lo que es el NOA y el centro. De la Sota. De la Sota. Y tiene también a los puntanos tanto Adolfo que quiere ser presidente también yo creo que los tres tendrían que ir a las PASO. Va a ver. Massa con de la Sota y con Adolfo Rodríguez A. Yo creo que tienen que ser eso. Y yo te digo ahí si vuelca el resto lo gobernador y demás. Perdóname. Todavía no me... Soy yo el burro. No me lograste explicar lo del peronismo. Primero no logré entender el peronismo dónde está. A ver, explícame dónde ubico el peronismo. ¿Qué es peronismo en este momento en Argentina? No lo encuentro. No sé. ¿Dónde está? Porque está todo dividido. ¿El kirchnerismo es peronismo? Sí. ¿El Frente Paradox es peronismo? Para mí nunca fue. Bueno. Para mí. ¿Pero hay componente peronista dentro del Frente para la Victoria? Totalmente. Hay. Hay un engendro de todo. Hay. ¿Aníbal Fernández es peronista? No, si dijo que la marchita nos metamos en el culo. ¿No te acuerdas? Bueno, pero eso es una chicana. Para vos son todas chicanas. ¿Vos te la tomás en serio? Es mucho dolor. Llegué. Son facturas que hay que pagarlas. ¿Son facturas que hay que pagarlas? Claro. En algún momento se paga. En un congreso el peronismo en serio se paga. Escuchame. Me asustás que me digas eso. Escuchame una cosa. Para, para, que me lo digas tirado para atrás en la silla y me mirás con esa carita de costado y me abrís los ojos y me decís eso y yo te estoy llamando. En un congreso democrático ¿cómo hace Aníbal para hablar en un congreso del peronismo cuando vos dijiste que la marchita nos metamos en el culo? ¿Qué haces acá? No tenés que hablar del peronismo. ¿Me entiendes? Cuando Vudú entré de febrero en casero presidía el consejo el honorable consejo del PJ Vudú que fue a Uruguay y casi los matan. Se comió una rechifla y el uruguayo está todavía enojado porque le mandaron lo peor de Argentina que los represente. ¿Me entiendes? Entonces este gobierno está lleno de hipocresía. El peronismo es un sentimiento. ¿Me escuchás? Yo nací peronista y voy a morir peronista. ¿Me entiendes? No soy ni transversal ni profeso otra religión. O sea, te digo, soy católico, apostólico, romano y peronista. Ese soy yo. Por eso me quedé en el peronismo. ¿Me explicás dónde ingresa la idea en Argentina de a la cabeza con los dirigentes o con la cabeza de los dirigentes que dijo Perón una de las frases de Perón? ¿Qué significa eso? Hoy se repitió en la CGT. Por eso, se la escuché a Moyano. Un claro ejemplo. O vas vos, o este caso, te pongo como Caló que dijo si todos los meteorológicos pararon es porque indudablemente estaban mal y querían contribuir a este paro los trabajadores meteorológicos. Creo que Caló eso lo vio, por eso dijo dejó en libertad para no ofender tanto a la presidenta, dejó en libertad de acción. Me quedé pensando en lo que decías de las vueltas de la política. La verdad que es interesante escucharte cómo analizás las cosas. A mí se me pasaban, me pasaron los aviones por adelante. ¿Qué pasa con la justicia? Un tipo como vos que ha tenido, tenés mucha experiencia en el sindicalismo y has tenido que lidiar seguramente alguna cuestión con la justicia. La justicia federal tuvo una pelea con el... Comodoro Pi tuvo una pelea con este gobierno y ahora se calmó o vos creés que los están esperando? Esa pelea no se va a zanjar así nomás. Mirá, yo nunca entré a una comisaría por nada. Nunca tuve ningún tipo de denuncia por corrupción. Nunca. Jamás. Fui a Comodoro Pi ¿sabes por qué? Por un juez El Colini El Colini, sí. Que Canicova El Corral lo había sentenciado porque me chupó los teléfonos a mí este... Aquel abogado ¿te acordás del partido de... de Boca Chacarita? El abogado de... Beresé. Ah, Beresé. Mariano Beresé. ¿Te acordás? Mariano Beresé, sí. Sí, Mariano Beresé. El juez, era juez Mariano Beresé. Un ladri total, sin vergüenza. Ese puesto por Alberto Fernández. Y a El Colini lo designó Alberto Fernández. Y cuando tenía que editar la sentencia, porque yo no acepté la Provision, cuando tenía que editar la sentencia, este, prescribió la causa. El mismo día nos hizo esperar y prescribió con los fiscales, con los fiscales en contra, este, a favor nuestro. Bueno, este, la justicia, por lógica consecuencia, te toma los expedientes, los deja, y cuando te está haciendo te empiezan a llamar. Cuando te está haciendo el poder te empiezan a llamar. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Y desfilás por Comodoro Pi. No tengas duda, desfilás por lo mejor ese estudio jurídico poniéndola, millones, 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 para que te defiendan. ¿Me entendés? O sea... Siempre ha sido así. Y veámonos a la historia. Sí, de la Rúa Comodoro Pi, Menem estuvo preso, Cavallo en Cana. O sea, te digo, siempre, siempre actúan así. Decime lo último, ¿tenés alguna hipótesis sobre lo que le pasó a Nisman? Yo creo que lo mataron. ¿Vos creés que lo mataron? Totalmente, 100%. 100%. Y la última pregunta que te hago y tiene que ver con mi invitado que voy a tener ahora. Él es Matías Bañato. Yo te cuento la historia de él. De acuerdo. La conoces. Es el sobreviviente de la masacre de Flores. Matías tiene una historia de superación personal. Es para mí un ejemplo absoluto de cómo se puede seguir viviendo después de lo que él vivió. De vida. De vida. Porque perdió a la mamá, al papá, hermanos, un amigo de los hermanos. Y quien asesinó a su familia lo volvió a llamar después de muchos años y lo empezó a amenazar telefónicamente. Él pidió custodia, él accedió a la justicia. ¿Y sabés quién liberó a quien asesinó a su familia? Un subrogante de Axel López. Axel López que hoy en la foto la foto de Axel López de hoy que el juez que zafó del jury al ladito de Zaffaroni que además ni siquiera debería haberlo defendido a Zaffaroni las madres del dolor dijeron no puedo defenderlo a Zaffaroni porque tiene una mano un poder de golpe en el momento de la defensa que no debería es ventaja para Axel López esa es la foto para mí de una parte de la justicia en Argentina mal llamada garantista porque está bien tener garantías cuando vas a un juicio. Esa es la foto que yo me quedo de esta época de jueces como Zaffaroni y jueces como Axel López. Él es una víctima de jueces estilo Axel López. Yo voy a hablar ahora con Matías más allá de lo que él vivió de su historia personal me parece que es un ejemplo de superación este periodo. Yo te voy a contar una anécdota de Zaffaroni cuando Capriotti estuvo 60 días en devoto preso por este delincuente de Berger por un partido de fútbol vos que hiciste mucho fútbol y en Boca que dejaron liberada y que se tiraron un par de estupideces que se tiran pero que no hubo nada más de ahí vino el problema este que dijeron Chacarita Barrio Nuevo ¿me entendés? Sí, ya me acuerdo sí, se quedó en Cana Capriotti sí bueno y a hincha que ni siquiera la cancha Chacarita Gracias.